Sibir y compañía informan los precios máximos de concentración de gordo para faena del día 31 de enero de 2017. Novillitos de 29 pesos a 31 pesos con 30 centavos. Novillitos livianos de 28 pesos a 29 pesos con 60 centavos. Novillos medianos de 28 pesos a 29 pesos. Vaquillonas livianas de 30 pesos a 31 pesos con 40 centavos. Vaquillonas medianas de 28 pesos a 29 pesos. Vaquillonas pesadas de 25 pesos a 27 pesos. Vacas de consumo de 21 pesos a 24 pesos. Vacas gordas de 18 pesos a 20 pesos. Vacas manufacturas de 15 pesos a 17 pesos con 50 centavos. Vacas de conserva de 10 pesos a 14 pesos con 50 centavos. Y los toros de 16 pesos a 20 pesos. Próximo remate de gordo y invernada y cría el día martes 7 en Saladillo. Informó Sibir y compañía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video